No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Si ves que estoy haciendo otras cosas, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hámoslo juntos. 50 a 50.